El primer punto de la energía es expediente de modificación de créditos y de resultados extraordinarios y sus proyectos de crédito 3.2016. Yo me voy a limitar a exponer la tramitación del expediente y ya a la acción también confunda que estoy en fondo de la sustitución. ¿De acuerdo? Este expediente se estudió en la comisión de acción de cuentas del pasado 8 de abril 2016 se informó favorablemente el proceso del compromiso y el Partido Popular quedó enterado. La tramitación, como ya conoce la corporación de otros expedientes de modificación de créditos, es una aprobación inicial, una exposición pública por plazo de 15 días con la solicitación de alegaciones y una aprobación definitiva con resolución de las alegaciones. En caso de que no se presentaran alegaciones, el acuerdo de aprobación provisional automáticamente, tanto como prevé la ley, quedaría elevado a definitivo. Carmen. Muchas gracias. Vamos a ver. En el mes de febrero se trajo la liquidación del ejercicio 2015 a pleno. Esto dio como resultados una liquidación positiva, o sea, que durante el 2015 se generaron más ingresos que gastos. Esto quiere decir que este ayuntamiento periódicamente y a través de varios ejercicios viene teniendo más ingresos de lo que realmente nos podemos gastar. Ya hemos explicado en otras ocasiones. Esto es con un plan de ajuste que se hizo en el año 2012 con un préstamo para pagar facturas atrasadas a proveedores correspondientes a los años 2011 y 2012. Este préstamo se acaba a hacer un plan de ajuste en el que se incluía una estimación de ingresos muy conservadora, diría yo. No por debajo de lo que luego realmente tenemos. Entonces, en función de estos ingresos se podían hacer los gastos. Como los ingresos eran más bajos de lo que realmente luego son, pues los gastos también eran limitados. Esto, más las leyes del Ministerio de Hacienda y la regla de gasto supone que en estos últimos ejercicios a pesar de que se ingresa más dinero, no podemos gastar. La regla de gasto impide que nos gastemos por encima de unos porcentajes que marca Hacienda. Esto ha tenido el inconveniente de que al no poder aumentar el gasto corriente, pues cuando este equipo de gobierno llega al ayuntamiento, pues encontramos un abandono de jardines, de rotondas, de calles, de aceras, de caminos, de porcentes públicos. Todo gasto corriente que no podemos aumentar por la limitación de la ley de regla de gastos. Como he dicho, cada año se generan unos ingresos superiores a los gastos y en el año 2015 se generaron bastantes más ingresos que gastos. A esta cantidad se le llama capacidad de financiación de este implemento. Hoy la ley nos permite este dinero que se ahorró en el año pasado gastarlo, pero solo en inversiones sostenibles. ¿Qué se entiende por inversiones sostenibles? Caciones sostenibles son aquellas que no van, que el acercar no va a generar un gasto para los presupuestos del ayuntamiento. Normalmente son inversiones en edificios municipales que están en funcionamiento. No podemos, si quisiéramos, aunque tuviéramos 10 millones de euros ahorrados, hacer una cristina pública. Ni unas pistas de lo que se nos ocurra. Tienen que ser en edificios que estén en funcionamiento. Entonces, el primer punto del orden del día se trae a pleno porque con este ahorro del año 2015 vamos a dotar una serie de partidas para generar unas inversiones que en la munición informativa que tuvimos el viernes se entregaron al Partido Popular con todo detalle de cuál era la inversión y cuál era el importe estimado de lo del alcalde y leer ahora estas inversiones y simplemente lo que vamos a votar en este punto es dotar a nueve partidas presupuestarias de mayor dinero para poder luego hacer las inversiones. En algunos casos veréis que estamos diciendo crédito extraordinario y es porque estas partidas no existían en los presupuestos de este año. En otro caso es suplemento de crédito porque son partidas que ya estaban dotadas con dinero pero que se aumenta el importe. Con cargo a todas estas partidas con un valor de 860 mil euros aproximadamente se van a hacer trece actuaciones que el alcalde nos informa. Bueno, Carmen ha explicado perfectamente la tramitación y bueno, os voy a explicar las inversiones que hemos acordado en el equipo de gobierno que se han realizado otros un análisis en consideración de las oportunidades de todas las concesalías de los servicios técnicos del ayuntamiento y también de los registros de entrada y de los que se han ido haciendo los vecinos durante los últimos meses. Las ruedas van a dar a continuación y en primer lugar la central de los viales que requerían una intervención por su deterioro o por una condecoración deficiente, ¿no? Por ejemplo en calles vamos a invertir en la calle Campillo voy a hablar todo el rato depende del presupuesto de ejecución no voy a tomar el dinero concreto ¿vale? porque eso será el entrenador a posterior cuando se visite. Como os decía la que Campillo son 123.000 euros y en general las obras consisten en la repagamentación mejoras en saneamiento abastecimiento de agua y agua de agua y en particular tenemos varios ofendidos es una de las vías con más adegambre de Chester y se requería una intervención total con la reducción de esta voz firme y los problemas que están teniendo unidades etc. y las de Chester también de la calle entonces como novedad también hemos repartido un cuestionario para los vecinos preguntándoles cómo desearían que fuera la configuración de la calle en varios aspectos como por ejemplo la existencia en la aceras la posibilidad de marcar y esto el resultado de los agregos públicos más adelante cuando haya terminado el plazo de entrega y bueno en todo caso esto va a guiar el proyecto y las líneas científicas que tenga esta calle luego por otra parte tenemos la calle en el Machado que además del mal estado es una zona de mucha actividad al estado llega alguien a la escuela de idiomas a la escuela de música hay bares hay comercios y bueno lo que pretendemos es abordar en primer lugar la concentración de la obra porque estoy aquí abordar la concentración de contenedores de la osura y luego también asegurar la comodidad y la seguridad de los niños que se recogen los padres a las escuelas dentro de la escuela de música la escuela de idiomas etc. entonces esto se reproducirá en un acero más ancha en algunos puntos principalmente en la esquina de la academia que es lo más lo que ha venido a una persona en algunos bancos etc. y por otra parte se va mejor al conjunto el acceso al barrio de la moneda que está en la edad luego en el capítulo de mejora de los accesos a la localidad se trata de otras que no son muy gracias pero que van a usar sustancialmente la seguridad de la comunidad de acceso y de frutas de la circulación en el primer lugar tenemos el acceso al tanatorio que lo vamos a valorar comercialmente entre 800 euros se va a construir una acera y se va a iluminar el vial para permitir que la gente que vaya al tanatorio y pueda hacerlo de una manera andando que esto va a ahorrar es algo que es bastante complicado sobre todo de noche o en invierno luego también también hay gente que lo utiliza para la consopracia del portón pero bueno es una obra sencilla pero que mejora bastante la otra parte el acceso al polideportivo el acceso peatonal y el borde del polideportivo por la zona donde está el frontón llegamos a invertir unos 60.000 euros que son mejores en el firme se van a cortar bancos se van a regular las partes de parking se mejorará el carro del bici se retirarán estos cables telefónicos que están en la mitad de la calle y bueno eso es lo que pretendemos que sea más cómodo llegar que se siga utilizando como un desparcimiento de otro obteniendo un buen acceso y también indirectamente va a regular también en el acentamiento en las centrales principales a Chester que es la que viene con la cilindrada luego también en este capítulo de mejora de accesos está la calle Valencia con que ver para ahí veréis que hay unas vallas que las hemos puesto para probar para como será la circulación y para determinar exactamente cual es el mejor punto para poner la rotonda que se va a construir como sabéis es un cilfe que tiene una visibilidad bastante mala han habido varios choques entonces creemos que es una actuación sencilla pero muy efectiva de nuevo luego en el capítulo de otros equipamientos por ejemplo voy a empezar con la lumica que estamos destinando a 65.000 euros y la lumica desde la etapa de la limón por lo menos se ha ido realizando mejoras permanentemente los sucesivos alcaldes pero hemos detectado que no hay una careje de un proyecto de una hoja de ruta de inversiones de usos y bueno es una inversión que con el tipo creemos que será elevada pero es algo muy apreciado por los estados se está utilizando muchísimo por los estados y también por gente por gente de ciudad entonces hemos pedido un estudio de ordenación que iremos acometiendo un plan de la legislatura por pases este año destinaremos 65.000 euros y para que sea un parque y no un cajón de desastre como es ahora mismo que se van con cosas seguras y por lo menos que van a tener una zona queremos evitar esto en todo caso luego otra inversión en equipamientos sería el albergue de la cárcama que vamos a destinar 10.000 euros que ahora mismo no están en condiciones de uso y está utilizándose de una manera mínima sobre todo en el día porque no se ha estado manteniendo durante los últimos años entonces los servicios técnicos de ayuntamiento han hecho una memoria valorada para volver a calcar y que se pueda volver a utilizar porque ahora mismo no se puede utilizar entonces es para los estados pero luego también para los clientes que puedan haber de los parques otra inversión son los el parque vamos a hacer un parque de juegos accesibles para niños y niñas que tengan diversidad funcional son 16.000 euros es una petición de las familias y la vamos a tener lo más pronto posible son unos volubrios específicos son caros y la vamos a tener una ubicación para que tengan también ellos un espacio para jugar y para vivir luego por otra parte tenemos la petición del frontón del polideportivo Matías ahí la obra está valorada en 100.000 euros como sabéis ya está hecha la estructura pero de nuevo cuesta otros 100.000 euros más esto también está ahora mismo hemos también solicitado la autorización a la consellería porque está la zona de afección de la 150 entonces aunque la obra es sencilla requerimos la autorización de la consellería entonces yo creo que creemos también que es importante esta inversión porque es uno de los clubs que tienen más éxitos a nivel deportivo y además es que se utiliza mucho es muy difícil encontrar ese poder utilizar la pista y siempre están porque siempre están en la sección pero sobre todo la punición viene dada porque cuando llueve la lluvia entra de manera tangencial y tiene un poco de problemas se estropean firme y las paredes que tienen que cumplir unos requisitos para los que juegan mucho este deporte lo saben que son las paredes luego en la parte de servicios básicos que creemos que estaban un poco animados tenemos en primer lugar el cementerio también forma parte de un plan más amplio de inversiones palotinas en el cementerio es que ahí nos vamos a destinar 41.000 euros lo que se va a hacer es además de la necesidad de ir construyendo poco a poco nichos también vamos a poner un columbario para la gente que así lo desee también vamos a intentar facilitar el trabajo de los funcionarios que están para mejorar la cruza para el paseo y también el trabajo por dentro del cementerio con ensanchar un poco el pedigiales y ellos poniendo sus paquetitas y poder hacer los trabajos con más con más tranquilidad y no sé si lo he dicho y me lo estoy reiterando pero también los aseos para el equipo en general que tenía una más séptica etcétera entonces eso son inversiones que se me hace poco a poco pero no se me sale también ahora estoy recordando que algunos de los tejados de los nichos tenían algunos problemas y había que ir a esa algo que siempre hay que mantenir que más luego con otras pequeñas facciones tenemos en edificios en edificios municipales 38.000 euros en la calle San Vicente en el edificio de la calle San Vicente y en la casa consistorial hay unas córnices que están un poco peligrosas hay los colos sueltos aquí el balcón también está mal pero sobre todo es un bateo de luces que hay en el aislamiento que está colocando más al vecino porque el euro no está consolidado y hay periodo de que le caiga encima además es un bateo de luces que si pasáis alguna vez por la escalera se ve que está un poco insalubre y vamos a intentar vamos a desarrollarlo de un año que más y luego por último en esta parte del punto uno luego hablaremos más inversiones también tenemos un vamos a empezar a construir un archivo municipal organizado el paso del tiempo ha hecho que se acumule mucho papel y se ha ido teniendo donde se ha ocurrido y ahora mismo el retén lo que era el antiguo retén ahí en el pichi que conocemos donde está el arturismo los despachos de arriba están llenos de papeles y luego también la casa de la calle San Vicente también si construimos un archivo que pueda ir haciendo con el tiempo lo que conseguiremos conseguiremos será liberar espacio y poder utilizar esos edificios que se han nombrado el del pichi y también el de la calle San Vicente en la calle San Vicente entonces creemos que es una inversión que está bien porque se ha ido retrasando y que es un buen momento para que no entonces en este punto esto sería las inversiones luego tocamos alguna más que vienen de otras fuentes y deben ser tratadas por el partido popular alguna intervención vale muchas gracias muchas gracias señor alcalde bueno como acaban de comentar antes el día que subo una comisión de Hacienda en la fase que nos desplegó una movilidad de tal día en la que significaban más o menos con las palabras que han mencionado en la tarde por eso las inversiones que se iban a poner en marcha en este plan de inversiones un poco facilitado por la situación económica que la edificio de Hacienda se detiene y que la propia concejal de Hacienda ha mencionado en su primera parte de la intervención evidentemente si la cuestión que se ha hecho en los últimos años en la edificio de Hacienda hubiera sido diferente no sería posible ahora con el permanente de tesor de vía para gastos generales que es el ejercicio de 2015 poder traer al pleno una dominación de créditos con un porte de 360.000 euros que van a permitir que el intercambio realice las decisiones que el equipo de gobierno ha decidido en base en los criterios que ellos hayan considerado o los criterios que se hayan decidido o las necesidades que se hayan visto tengo que decir que hacer especial hincapié en eso puesto que aparte en la pequeña descripción de cada inversión aparece la financiación por la cual se va a realizar y en todas se financian con los permanentes de tesor de vía para gastos generales cuando se aprobó la liquidación sobre los números del ayuntamiento y como ya no existía préstamo y no había ningún otro condicionante que impediese gastar ese permanente de tesor de vía pues oi lo que vamos haciendo estamos en los créditos para poder realizar estas inversiones tengo que decir que mi grupo votará en contra puesto que hay muchas inversiones algunas estamos de acuerdo contra pero como va todo en el mismo bloque pues votaremos en contra también por una cuestión de método por decirlo de alguna forma puesto que cuando estamos en el gobierno y que ahora está en el gobierno con la oposición se cansarán de repetir que no desatemos partícipes de las decisiones que tomaba el equipo de gobierno y dado que esto pues no pasa todos los días y son inversiones que lo que quiere el equipo de gobierno es que tengan un impacto positivo en el por lo menos notorio en el día a día de Cheste pues nosotros representamos a más ciudadanos de Cheste que cualquiera de nuestros grupos que forman el equipo de gobierno y pienso que hubiese sido un detalle por su parte habernos preguntado si considerábamos que esta o aquella inversión era necesaria o si considerábamos que había alguna inversión que quisiésemos ejecutar puesto que recuerdo que nosotros la gente también se dirige preguntándonos diciéndonos y solicitando contándonos sus necesidades igual que se dirigen al ayuntamiento y como se fijaron durante tanto tiempo de eso pensábamos sinceramente que ahora se iban a actuar en una forma diferente y que no se da la inversión en cualquier caso como la SAC pues ese es otro motivo que hay por los que como recuerdo todo ha con toda la inversión y entonces votaremos en contra no sé si tenía ayer una otra manifestación pero bueno que un típico no eso principalmente me sorprende esto de la cuestión del método cuando creo que estamos abiertos a cualquier propuesta que nos podías haber hecho llegar ahora creo que ha soltado no han contado con nosotros o no han contado con otros pero no has aprovechado ni siquiera este punto para decirnos que propuestas que orientación me cuidáis preferido vosotros darle creo que a nivel de participación y de comunicación entre el equipo de gobierno y la oposición creo que no puedes tener ninguna queja nunca nos llegaron a los decretos de la alcaldía de oficio como hacemos ahora nunca os hemos puesto tantas afinidades nunca se había trabajado el gobierno con la oposición como se ha hecho hasta ahora como demuestra José Torrebrosa y bueno creo que no no comparto la decisión y además menos cuando no estoy haciendo ninguna propuesta alternativa me sorprende bastante luego por otra parte creo que lo que hemos hecho lo que hemos traído de aquí era una condensación de varias cosas por una revertir o corregir el abandono que había sido sometido los servicios de las estructuras de este pueblo y que eso es lo que a lo mejor ha permitido corregir un poco las cuentas en años anteriores pero es que aposta del abandono de los servicios que había en Chesty y por otra parte también nosotros hemos intentado ser muy muy sensatos e intentar no digamos hacer una carrera por inaugurar muchos edificios sino optimizar los que ya hay alegrar los que ya hay y por otra parte también aprovecho para documentar que vamos a intentar hacer una reordenación de todos ellos porque por ejemplo vosotros inaugurasteis una biblioteca al lado de la balería los dos pisos de arriba están vacíos reutilizados hicisteis varias inauguraciones inconexas y creo que es una idea de pueblo conjunta entonces nosotros esto lo vamos a someter a participación de esto es el primer proyecto de participación ciudadana que vamos a desarrollar que vamos a formar con todas las relaciones con unos técnicos que nos van a echar un cable en articular en articular y todas esas demandas y poder ir acometiéndolas paulatinamente a lo largo de la legislautora y ya está bueno pasamos a ¿Puedo? ¿Dónde está? Bueno, pero es que creo que los órdenes de palabra no sé pero bien ¿Los órdenes de palabra qué? No, no atrás de una intervención que es que sí Nada, muy brevemente únicamente decir que con un proyecto con las partidas que se terminan tanto en el resto de la política de cada proyecto de los 860 nosotros también entiendo que por lo que nos pusiéramos nosotros ahora nada va a cambiar porque nos hemos dedicado a las inversiones cuando ya el tema de las disciplinas está casi más antes eso podemos ser muy fácil queda muy bien pero realmente esto no demuestra voluntad de aportación no es parte de un poco por más que ustedes lo quería decir de otra forma y respecto al proyecto conjunto de la política de la ciudad de los diferentes municipales o de los usos que se leen para ellos a ver si por lo menos ahí como asociación como grupo político podemos entrar en este proceso de participación en este proceso que se leen para los que hemos tenido los miembros de esta manera del gobierno, diciendo también que podáis entender que estas impresiones que hemos presentado son una invención nuestra, son peticiones de la discapaculación, con lo cual estaba participando. Entiendo que no estáis en contra de que se repare, y si intervenga la de Campillo, con Antonio Machado, que se reparen los dos cuadros, que existe la curiosidad que por abajo no nos han dejado, entiendo que estaréis a favor, no estáis en contra, en la China, entiendo que no estaréis en contra, que es un avión de deportivo, todo eso lo ha perdido en las asociaciones deportivas y los ciudadanos, por lo tanto, no sé hasta qué punto tener instigado de estar, elegiros como portadores de la ciudadanía de Cheser, porque yo tengo que añadir una cosa, esos remanes no nos deja una buena gestión, son realmente de un empresario de los ciudadanos que tienen que derretir en los ratos de servicios relacionados a los ciudadanos, y esa es la alternativa. Dinero de la ciudadanía va a la ciudadanía, aparte de los intereses que podamos tener, de que un equipo anterior haya hecho las corres de una manera, otro equipo de otra. Eso es lo que hay. Inversiones, impuestos y ganas, reviten ciudadanos. No tenemos la voluntad y queremos lo bueno para el pueblo, trabajamos como el camino, si son peticiones a la ciudadanía, no entiendo lo que nos da, si es el que nos da a poder, pero en fin, se ve que en la ciudadanía está entre ese número de votantes, que puede ser en un gran documento. Yo un par de cosas, que si no votéis a favor, si no votéis a favor, serános porque lo queréis, porque a pesar de que no es un cuarto de año de la legislatura pasada, nosotras no leamos enfocadas en absoluta gente de nada, votamos muchas cosas básicas en las que se votan. O sea, que si no votáis, no es desde luego porque yo ya no subito esto a vuestra participación. De todas maneras, la legislatura del presupuesto se produjo a final de febrero y estamos a 11 de abril. Tú que has sido alcalde durante ocho años, sabes muy bien que tenemos un plazo muy limitado para presentar todo esto en pleno y poder ejecutar con este año los con el que ejecutaba. Por tanto, hay un par de mil. En un mes y once días, sabiendo también como debes saber, lo difícil que es mover a todos y a todos los técnicos para tener preparado todo el presupuesto de todas las que hemos hecho, tú sabes lo que es todo lo que hay que suponer de trabajo, de mucho trabajo, para poder traer aquí todos los técnicos, sabes, porque has tomado parte del equipo de la legislatura. Tercera cuestión. Si vosotros tuvieseis un proyecto de pueblo que no lo habéis tenido nunca aquí, sabíais un día si lo que estamos cumpliendo ahora es para tu lugar de pueblo como lo es. Nosotros, a pesar de tener solo el mes y medio, lo que hemos tratado de hacer, empezando por el parque de la vida y por todo lo demás, es que todo fue preparado del proyecto que nosotros tenemos para el pueblo. Es un proyecto de racionalidad, un proyecto de intervención en cuanto más ámbitos mejor. Y sobre todo que sean proyectos no de, digamos, hoy hago esta cosa que me digan no, sino que vaya en el parque del grupo del hotel. Es el proyecto que este tipo de gobierno tiene. Y todo ese esfuerzo lo hemos tenido que hacer en un mes y diez días. Por lo tanto, si yo creo que con un poquito de comprensión perfectamente y entendiendo que todo lo que se va a hacer es de extrema necesidad de la evolución, ¿por qué podáis? Pues no se estaría dando para la cor, pero vamos, da lo mismo, cualquier equipo de gobierno se dará la bola de campo. Igual que vosotros gobernabais antes como queríais, vosotros ahora gobernamos. ¿Cómo creemos y cómo podemos? Igual que hacéis vosotros. En cualquier caso, si que tenemos que la curación, puede estar perfectamente tranquila, porque lo que digo, lo vuelvo a repetir, tenemos un criterio global para el pueblo, igual que el parque de la luna y que hemos encargado, porque yo te pase a lo que tiene unas pautas que nosotros hemos encargado, para tener un proyecto global de parque e ir haciendo lo poquito a poco, en el resto del pueblo también. Tenemos un criterio global para el pueblo y que hemos entendido. Otro elemento que también yo he hecho falta ayer o es la participación. No, no, porque todos los ámbitos que tenemos no es la participación. Cuando se ha ido el cambio de todo, yo todavía estoy esperando la cantidad de autos. En las campanías que yo llevo, pues de servicios sociales, también que hay que ver, de servicios sociales, aún no. Pongamos ahí la gráfica que hay que dedicar con el proyecto sanitario del PP del anterior equipo de gobierno para este pueblo, ¿no? O en un cual es no, cual era el proyecto global. O en el parque de la luna, cual era el proyecto global. ¿Vale? Ni siquiera tampoco existe esa experiencia. Por tanto, nosotros sí que vamos a ir intentando que participéis en todo, pero hay cuestiones de que hay que decidir de una forma muy rápida y que apenas dan tiempo de irme más en el tiempo. ¿Vale? Entonces, esta es la voluntad de ir haciendo participar a nosotros desde luego y al pueblo en muchísimas decisiones y lo iremos haciendo en la medida de nuestra posibilidad. Bueno, a mí, como no me gusta que se manipule las cifras ni los hechos, yo llevo, lo he dicho en otras ocasiones, ocho años en la oposición en este ayuntamiento, siguiendo los ocho presupuestos que el Partido Popular ha elaborado y siguiendo las ocho liquidaciones de los presupuestos al final de la resolución. Y sé los años que este ayuntamiento sistemáticamente tenía déficit y es verdad que cuando llega el Partido Popular al gobierno del país se encuentran unas administraciones con déficit generalmente todas, un sobredeudamiento, se pagaba a los proveedores a los 90 o más días y entonces para sanear esa situación se crea un plan de pago a proveedores. Se les permite a los ayuntamientos en el año 2012 pedir un préstamo para pagar facturas a proveedores con sus proveedores. Este ayuntamiento pidió 1.790.000 euros para pagar facturas atrasadas del año 2011 y 2012 y lo pide en marzo del 2012. Se pagan facturas a proveedores, pero el ayuntamiento se endeuda. Y como este ayuntamiento se endeuda con un ICO, tiene que hacer un plan de ajuste. Ese plan de ajuste es el que nos trae hoy a esta situación de gasto limitado, en gasto de personal y sobre todo en gasto corriente. El gasto corriente, las partidas que van a gasto corriente es el mantenimiento del pueblo. Por una cosa son inversiones que es lo que hoy estamos trayendo al pleno, pero otra cosa es el gasto corriente para el mantenimiento del pueblo. Y este ayuntamiento, a partir del año 2012, realiza, por pedir ese préstamo para pagar facturas atrasadas con los proveedores, es que no hay que perder la memoria. Tiene que realizar un plan de ajuste. Ese plan de ajuste, como antes he dicho, se hace de una forma muy conservadora, de forma que en ningún año se ingrese menos dinero de los gastos que se presupuestan, porque hay que hacer un plan de ajuste me parece recordar que era, no sé si a 10 o 20 años, lo que se desperdicía a los ayuntamientos para devolver los préstamos. Entonces, imaginaros que en este año tenemos que hacer un plan de presupuestos de aquí a 10 años. Claro, ¿cómo vamos a pensar que todos los años vamos a tener el mismo nivel de ingresos? Pues por miedo a no tener ese nivel de ingresos, hacemos un plan restrictivo, de ingresos restrictivos. ¿Qué pasa? Que se hizo tan restrictivo que los gastos tienen que ir en función de los ingresos. Y esos años, desde el año 2012 hasta aquí, y no porque este ayuntamiento haya querido ahorrar dinero, perdón, porque las leyes de hacienda obligan a todos los ayuntamientos con la regla de gasto, con no tener déficit, es obligatorio que todos los ayuntamientos tengan superávit. Es que no se puede tener déficit, pero porque lo dice Montoro, y así llevamos años de austeridad. Y esa austeridad impuesta, no voluntaria, que todavía sería más grave, esa austeridad impuesta por el Ministerio de Hacienda, lo que nos ha llevado a encontrar el pueblo en las condiciones que le hemos encontrado. Y a que este año, cuando elaboramos nuestros presupuestos, no podamos destinar el dinero que quisiéramos, a pesar de que se recauda, al mantenimiento del pueblo. Nos llega, con ese ahorro, nos llega este dinero para inversiones. Nosotros tomamos posesión el 13 de junio, llegamos al gobierno el 13 de junio, y no teníamos ni un euro para hacer inversiones. Pero ni un euro, no se había presupuestado nada para inversiones, para el segundo semestre del año. Y no hemos podido hacer ninguna inversión hasta ahora, que lo traemos a pleno. O sea, ese es el momento en el que este equipo de gobierno llega al gobierno. Y nos encontramos con que el gasto corriente lo tenemos completamente limitado. Y el gasto de personal, para poder contratar también personal para la brigada, que es súper necesario, porque no nos lo permite la regla de gasto, porque no nos lo permiten las leyes que nos prohíben ampliar las plantillas de personal en la brigada, que es una necesidad vital para este ayuntamiento, pues hemos tenido que recortar de gasto corriente para contratar a seis personas, seis meses, para que acometan las necesidades que hay. Es que nos reclaman a la brigada y no hay gente en la brigada. Ahora, en el mes de abril, se cumple un funcionario y la persona que la estaba sustituyendo se determina el contrato. Pues eso te he puesto que cuando podamos, cubrir el. Pero ese es el problema que nos encontramos, David, y tú lo sabes de sobrar. Y menos mal que la diputación, como tiene otro pensamiento social de cómo repartir el dinero, porque la diputación es una de las administraciones públicas que siempre tiene superávit, al contrario que la generalitat que siempre tiene de ti, por diputación tiene superávit. Pero cómo repartió este presidente de la diputación y sus diputados de todos los grupos del gobierno por habitante. Y a todos los pueblos les ha llegado una cantidad para inversiones. Es verdad que nosotros, como no nos daba tiempo material a gastar ese dinero que se tenía que estar gastado el 31 de diciembre, pues utilizamos inversiones hechas por vosotros, gastadas en el primer semestre, algo que tendría que ser para todo el año. Y utilizamos esas inversiones hechas por vosotros para esa subvención, para justificar esa subvención que el dinero nos llegará hoy. Y que invertiremos en más caras. Esa es la realidad de este implemento. El ahorro no es por la buena gestión, perdona. La gestión ha sido mala. Mala. ¿Por qué? Porque durante estos años no se ha destinado el dinero que el pueblo necesitaba. Por un plan de ajuste, por unos primeros años de déficit constante y por un plan de ajuste que te limita el resto hasta que la ley cambie. Si este gobierno de España cambia, pues vamos a estar sujetos al gasto que este inventamiento necesita hacer. Y las inversiones, pues bueno, las tenemos que hacer porque son necesarias, porque además que le dan costos de trabajo y es lo que el pueblo necesita. Pero necesitamos dinero para gasto coviente y no lo tenemos, por la mala gestión de los años 23. Sí, únicamente la gozcal de Hacienda le creo que ha reconocido el tema del uso que lleva a la solución de la diputación en la cual todavía estamos esperando saber que se va a gastar el dinero. En calles, en calles, en calles. En calles, en calles, en calles. En calles, en calles, en calles. En calles, en calles, en calles, en calles. En calles, en calles. Y que, si te ha dado la gestión, hoy estamos aprobando los 300-150 metros de educación, o sea, eso lo que yo creo que es la gente y que no reflexione. Únicamente las procesales que le dan unidad, decir que yo sí que sé lo que cuesta mover la margaria como me han hecho, porque estaba el equipo de gobierno. El año, la legislatura pasada, yo estaba y ustedes no entendían eso mismo que ahora me están entendiendo. Si nosotros hubiésemos convocado una comisión informativa un viernes de todos a las 5 y un lunes a las 8 de la tarde, el pleno extraordinario correspondiente para unos puntos de la suficiente importancia como estos que llegan hoy aquí, piense lo que hubiera pensado usted si me hubiera sido al revés. Y si me faltó, hubiese parecido bien que eso se hubiese hecho así. Para probar el tanatorio, para probar dotar el suelo de Pino Blay para hacer un tanatorio, se convocó un pleno extraordinario a las 12 de la mañana un día de toros, cuando todos trabajamos. Nosotros tenemos la deferencia, porque tú estás trabajando de no convocar ninguna comisión informativa antes de las 7 de la tarde, porque sabemos que tú estás trabajando y es tu horario. A nosotras nos decías que teníamos derecho a pedir permiso para los plenos y para las comisiones informativas. Y aquí, no recuerdo el día, pero era el mes de julio, que se aprobó el suelo para el tanatorio, nos obsentamos del pleno en protesta, porque se convocó a las 12 de la mañana un día de toros con la plaza montada y nos obsentamos del pleno. O sea, que lo habéis hecho igual. Y esto lo estamos trayendo al pleno hoy para ganar 15 días para poner en marcha inversiones. Porque esto es como un dinero que, como muy bien has escrito a la Concepción Izquierda Unida, el dinero, sí que en el pleno de febrero se aprobaron las cuentas y resultó un saldo positivo, pero cuando te pones a ver, a decidir qué proyectos quieres hacer, requiere un tiempo. Y somos tres equipos de gobierno que tenemos pensamientos en algunos casos diferentes y que consensuamos y llegamos a poder. Y eso requiere un tiempo. Luego tienes que poner en marcha el servicio de urbanismo. Luego tienes que poner en marcha intervención para que nos diga que son inversiones sostenibles, que no, porque son cosas técnicas que no son inversiones. A ver, por eso no parece lo que encargan, que yo lo entiendo. Pero a ver, a ver, lo que pasa es que tengo otro proceso, en vuestro proceso, habéis tomado el tipo que han considerado necesarios y nosotros esto no lo comemos de veces a mí. Solo que si únicamente... Hemos cumplido legalmente todos los plazos. Sí, legalmente que no. Hemos cumplido los plazos. Parece que no hay un retiro, pero para una persona como tú y tus compañeros menos, que tú no haces perfectamente las necesidades del pueblo. Por lo tanto, lo que es suficiente, tenía tres alumnas para tener claro un criterio. Bueno, ya está. Yo lo único que voy a decir es que yo, si tenías tan claro... David, eso no se lo crea. Si tenías tan claro, eso no se lo crea. Nada, ya solamente por la final del asunto, yo creo que, bueno, que si tenías alguna propuesta que hacer, y si en ocasión has ido al cambio su año, lo que hayas hecho ahora mismo, seguramente es que a lo mejor no tenías ninguna propuesta que salir, pero es que ni siquiera has dicho, estas me gustan y estas me gustan. Ni siquiera he trabajado con eso. Pero bueno, la estrategia está en la de la mano. Pero bueno, ha sido, reitero, a costa del abandono del pueblo y lo vamos a invertir como hemos comentado. ¿Votos a favor? El siguiente punto de la economía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo aclararía simplemente que lo que hoy traemos aprendiendo, lo que hoy se pega, no son las inversiones que vamos a hacer. Las inversiones las iremos decidiendo el equipo de gobierno, unas porque algunos lo llevamos en nuestros programas, otras las hemos consensuado, otras haremos consultas ciudadanas que prefieren, que uso le vamos a dar a unos edificios u otros, para arreglar las calles pues nunca ha habido el consejo. Estas ocho años y nunca nos has preguntado qué calles dirías. Es más, si nos hubieras preguntado para hacer las calles adyacentes a la plaza, seguramente hubiera hecho el proyecto bastante mejor de cómo ha quedado. Por lo menos habría un proyecto de plaza, que es el punto principal del pueblo, y habría un proyecto de todas las calles con un mismo criterio, de las arquetas con un mismo criterio, cosa que ahora ha quedado un verdadero desastre muy difícil de arreglar. Pero lo que quiero matizar es que aquí lo que se trae a aprobación no son las inversiones. No estamos aprobando las inversiones. Estamos aprobando modificaciones de crédito para acometer inversiones. Entonces eso es lo que hoy vamos a votar, las modificaciones de crédito. Y la creación de partidas que se dotan de una cantidad, tenemos los proyectos en marcha, y se tienen que finalizar desde la casa del año. Bueno, yo... Ya por último, lo que quiero es decir, que antes se nos ha ido a conocer la pregunta. Yo creo que no significa que no es tener los supuestos... O sea, que se impiden esas partidas, que no se vaya a hacer nada con los jóvenes, ni con la biblioteca, ni con nada. Eso simplemente va a estar embarcado en la ordenación que ha habido para participar en la zona, y que además Mañacres también ha avanzado. Bueno, no he debo hacer ahora mismo, pero... El tema de la casa de la juventud, que no solamente es la casa, sino también las actividades. Esa es la pata más cofa que tenía vuestro comentario. Que había mucho espacio, pero no tenía absolutamente ningún contenido. Y a ese contrarrebroso te le digo que... Ya que le agradezco y le agradezco tanto el valenciano, que... Bueno, no has tenido mucho tiempo de pensar en un millón de euros en proyectos, pero ni que siga un... Un... En un minuto, un par de semanas, dos o tres, que es suficiente. Que han pensado que podías haber compartido vosotros. Así que vamos a pasar a votar. Votos a favor. Dos. Votos en contra. Seis. Dos. Votos. Pues claro. Gracias. ¿Dónde es la exposición? La exposición va a ser aquí, en mi liceo y en la Bolivalencia. Es una exposición muy grande, ni siquiera expontaremos todo lo que hay. Por eso, un cuadro obtenido por diferentes autores de todo el Estado español se vende a la venta para ver fondos para las asociaciones peníntimas de Tauro. ¿Sí? ¿Has hecho la segunda? Yo he dicho la conmemoración de la segunda y lo que pasa aquí en Lima y a lo que nos ha dado la pantalla será apropiado. Sí, claro. Nosotros son todo el partido de la segunda, no es verdad que no sea. Pero nosotros, como estamos pensando, yo en la tercera. Si me ha traicionado el inconsciente, le he hecho una traición y me ha traicionado. Eso me ha asustado y como se habla de este momento, me ha enterado. Y yo también, pero hostia, sería genial, ¿eh? No, 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 no. Vale, perdido. En el 14 de abril, eso es el inconsciente que me ha dicho hoy. En el 14 de abril, vamos a tener un anibolito, a la que me recomiendo asistir aquí expresivamente, que es el retratista, que es la presión de un maestro, un republicano, y es un poquito la experiencia en Cuba a lo largo de la vida. Y viene otro maestro, Alfredo Ramos, que hablará de hoy, de Cazareira de Caloza. Y el 15 de abril, también es algo que lo duro, no puede ser muy bonito. El coro de la Eliana, pues hará un recital, de canciones de la Biblia, que ya lo hizo en el IBAO, en la inauguración de la suficiencia, que actualmente hay en el IBAO, que también es una maravilla sobre carteles de las aulas. Gracias. 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 Gracias.